Igual que el ballestero taúr de la cantiga tuviera una saeta el hombre ibero para el señor que apedreó la espiga y malogró los frutos otoñales y un gloria a ti para el señor que grana centenos y trigales que el pan bendito le darán mañana. Señor de la ruina, adoro porque aguardo y porque temo con mi corazón se inclina hacia la tierra un corazón blasfemo. Señor por quien arranco el pan con pena, sé tu poder, conozco mi cadena. Oh dueño de la nube del estío que la campiña arrasa, del seco otoño, del helar tardío y del bochorno que la miesa brasa. Señor del iris sobre el campo verde donde la oveja pase, Señor del fruto que el gusano muerde y de la choza que el turbión deshace. Tu soplo el fuego del hogar aviva, tu lumbre da sazón al rubio grano y cuaja el hueso de la verde oliva la noche de San Juan, tu santa mano. Oh dueño de fortuna y de pobreza, ventura y malandanza, que al rico das favores y pereza y al pobre su fatiga y su esperanza. Señor, señor, en la voltaria rueda del año he visto mi simiente echada, corriendo igual al buru que la moneda del jugador en el azar sembrada. Señor hoy paternal, ayer cruento, con doble faz de amor y de venganza, a ti en un dado de taura el viento, va mi oración blasfemia y alabanza. Este que insulta a Dios en los altares, no más atento al ceño del destino, también soñó caminos en los mares y dijo, es Dios sobre la mar camino. No es él quien puso a Dios sobre la guerra, más allá de la suerte, más allá de la tierra, más allá de la mar y de la muerte. No dio la encina y vera, para el fuego de Dios la buena rama, que fue en la santa hoguera de amor, una con Dios en pura llama. Mas hoy, ¿qué importa un día? Para los nuevos lares, estepas hay en la floresta umbría, leña verde en los viejos encinares. Aún larga patria espera, abrir al corvo arado sus besanas, para el grano de Dios ahí sementera, bajo cardos y abrojos y bardanas. ¿Qué importa un día? Está el ayer alerto al mañana, mañana al infinito, hombres de España. Ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. ¿Quién ha visto la faz al Dios hispano? Mi corazón aguarda al hombre ibero de la recia mano, que tallará en el roble castellano, el Dios adusto de la tierra pana.